Para Boston, que busca su título número 18. Horford tratando de consagrarse. Y un título con el uniforme de Boston, pues podría llevarlo al salón de la fama del baloncesto norteamericano. Este juego comienza a las 8 y 30 y tendrán de frente a un equipo como Dallas Maverick con Lucas Donci y Kari Irving. Dos jugadores, una dupla, que ha lucido imbatible prácticamente, al igual que el caso mismo de Boston. Todo quien llega a final es porque reúne las condiciones suficientes y necesarias. Y estos dos equipos no es para menos. Escuchemos lo que dice Horford en este conversatorio en el día de ayer, previo al choque número uno de esta gran final de la NBA. Este núcleo versus los otros, incluyendo el que pelearon contra Golden State. Sí, la verdad es que son equipos diferentes, tú sabes, cada año. Pero este año lo que yo siento con este grupo es que estamos más compenetrados. Yo siento que hemos sido muy constantes. La consistencia ha estado ahí desde el principio con este grupo de jugadores. Todo el mundo viene, hace su trabajo. Todo el mundo es consistente. Todo el mundo está tratando de jugar todos los juegos si se puede. Y esa disciplina ha sido desde el principio y la hemos mantenido. Entonces, cuando tú tienes esa consistencia así, yo siento que eso ayuda mucho, da mucha estabilidad. Y tener un jugador como Drew Holiday, aquí un jugador veterano, un jugador, un campeón, que ha venido aquí y que trabaja de la forma como él trabaja, como él se prepara, eso nos ha ayudado mucho y nos ha dado mucha estabilidad al grupo de nosotros. Gafford juega debajo del palo. Gafford y también Lively. En la última serie fueron bien efectivos, pero en esta serie entra Chris Stapp y estás tú que también baja el perímetro. Háblame de la diferencia y si hay algún tipo de ventaja teniendo usted la capacidad de ser más flexibles en el perímetro y debajo del palo. Sí, no, no. El jugador que está jugando en un nivel muy alto ahora mismo. Él está bloqueando tiros de una forma impresionante, está jugando con mucha confianza. Lively, un jugador jovencito, pero el muchacho tiene tremenda habilidad. Muy, muy impresionante con él. Y para nosotros, yo creo que es jugar el juego de nosotros. Chris Stapps tiene la habilidad de jugar adentro, de jugar afuera, de hacer muchas cosas en la cancha. Y eso va a ser importante para nosotros y para mí, yo tengo la habilidad de hacer lo mismo. Yo puedo jugar adentro, puedo jugar afuera y yo siento que eso es algo diferente que nosotros vamos a enseñar. Pero, más que nada, yo confío en mi equipo, en mi grupo, en lo que hemos venido haciendo todo el año. Gracias por la preparación con ese largo descanso. ¿Cómo fue la preparación del equipo en ese largo descanso? Pues, fue buena. Bueno, ayer estuvo conversando Horford. Ahora, ¿qué formación la de Horford? De la clase de dominicanos que con razón han llegado tan distante, tan lejos en su historial y un historial acompañado del éxito. Y es que es una formación, es una conciencia plena de lo que representan en este tipo de actividad y que no solamente va a estar el talento, sino que ese talento hay que acompañarlo de un buen manejo, de una conciencia clara, del rol que nos corresponde en determinado momento, no solamente en el equipo, sino en la sociedad misma. Nuestro reconocimiento para Horford, definitivamente, orgulloso de que nos esté representando en la NBA y de los pocos nuestros que han logrado descollar y desarrollarse, diferente a lo que es el béisbol. Horford.